hola felipe como esta muñeco no no soy laura no tampoco sofía no no me llamo lucia me llamo y mi chupeta ay me curvo creo que se fue la señal hola felipe hola felipe no me cuelgue no me cuelgue no me cuelgue por favor tengo entradas para el concierto de carol sí te interesa ahora sí nos vamos entendiendo sí claro que tienes que ir conmigo como que es un sacrificio al menos le estás echando espuesito sí yo me cepillo las 10 de estas veces sí sí yo me baño sí 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 yo te recojo las 8 muñeco ahí por los calzones de mi abuela me he metido en un graleo él pensó que era entradas para el concierto de carol g pero no es de la carol de mi vecina que canta carranga hoy no